¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, hoy tarde, miércoles, normalmente lo hacemos tarde, porque tenemos el cierre y la salida del semanario El Bocón, así que un día, la verdad, que uno tiene una actividad impresionante, no me quejo, pero la verdad, el estrés es muy grande, hay que tener mucho control mental y salir adelante, la verdad, qué día, y veo las noticias, veo las noticias y uno, ya no me caliento casi, pero la verdad me asombro las cosas que están pasando en nuestro país y siguen tan campantes, cada vez me enojo más con los medios de comunicación, miro el informativo, recién estaba mirando un poco el informativo, las cosas que dicen, Venezuela, 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 y las cosas que pasan en Uruguay, la verdad, a mí ya no me asombran, pero me impactan igual, me impactan igual, que este muchacho, el diputado Fernando Amado del Partido Colorado, haya ido a negociar con el presidente Tabaré Vázquez el voto que necesitan para sacar el presupuesto, esa es la misma política de mierda de siempre, 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 y cada vez peor, lo único que saben es eso, la estrategia electoral, cómo hacer para seguir siendo diputado, cómo hacer para trepar en las pretensiones que tienen cada uno, les importa tres carajos cómo está viviendo la gente, la real situación de tantas personas que están pasando muy mal, pero mal de verdad, este Fernando Amado no le interesa tres carajos, tres carajos a la vela a todos los días, se le interesó negociar para posicionarse en la interna del Partido Colorado, candidato a presidente dentro del Partido Colorado para disputar la interna, volvé Pedro, volvé, por favor, mirá lo que está pasando, ese pobre Partido Colorado, yo lo quise mucho al Partido Colorado, te digo la verdad, lo quise mucho, pero muchísimo, tiene una riquísima historia, lamentablemente esta gente lo hace mierda, pelota, hoy ver al Partido Colorado como está da lástima, y todavía estas actitudes que no se hacen en solitario, no lo hacen solo, lo hace el cínico más grande que hay en el Uruguay, que es el doctor Tabaré Vázquez Rosas, ese cínico buscando el votito, ahí le ofrece esto, le ofrece el otro, intercambian las figuritas como hacíamos en la escuela nosotros, pero la intercambian con la plata nuestra, son una manga de hijos de mil putas, con la plata nuestra no les interesa tres carajos a la vela lo que está pasando, nadie, nadie mira lo que realmente tiene que mirar, todos se encuentran preocupados en las próximas elecciones que son de dentro de dos años y medio, se dan cuenta lo que están haciendo esta gente, desde el otro día que fueron electos ya empiezan a preparar la estrategia de cómo hacer para crecer, y todos tienen pretensiones, el que es diputado quiere ser senador, el que es senador quiere ser presidenciable y se vive matando entre ellos, operando, toda una operación política, son ingenieros electorales haciendo todo lo que ellos necesitan para volver a ser y perdurarse en el poder en una banca, porque el que es diputado o senador en este país se caga de la risa de todos los demás, gente que gana 12 mil pesos por día, gente que viaja por todo el mundo, que se afana los viáticos, se afanan los viáticos, a quien se le puede ocurrir, y el pueblo ya no tiene por qué soportar estas cosas, que hagan una norma, que se van con viáticos al exterior y no tienen que rendir cuentas, resulta que se llevan la plata, si no la gastan se la meten en los bolsillos, además de viajar todavía ganan plata, ¿por qué esas cosas? ¿por qué no rendir cuentas? ¿por qué no rendir con la partida de prensa? ¿por qué no vienen y dicen, acá están, estos son los diarios que yo compré, estos son los diarios que yo compré? Mire, hace muchos años que pasan estas cosas en el país, han gastado, gastado, despilfarrado, tirado el dinero y varios se lo han robado el dinero, porque son ladrones, vestidos de cuello y corbata, de trajes de alpaca y de corbatas de seda italiana, culos sucios, que nunca se podrían haber comprado nada de esto si no tuvieran la profesión de legislador, los legisladores tienen que ser la gente que responda al pueblo uruguayo, que esté ahí por el honor, el honor de representar a miles y miles de uruguayos, que le confían una banca para poder legislar, legislar a favor de la gente, no legislar a favor de ellos, hacen todo a favor de ellos, fuero parlamentario, viajes al exterior, partidas de secretaría que se la meten en el bolso, la mitad de la gente que está trabajando en el palacio legislativo está trabajando en negro, en negro, no los tienen en la caja de jubilaciones y ahí no van los inspectores del BPS, no, ahí no pisan, ni por la vereda pasan, ni por la vereda cuando estaba el señor Murro, no se le ocurrió, no, el señor Murro mandaba a cagar a los pequeños negocios del interior del país, a esos siglos iba a cagar, llegaban, venían, se iban al hotel y se alían a hacer mierda a todo el mundo, no se dan cuenta, algo que está pasando, no ahora, hace mucho tiempo y ahora está peor que nunca, los comerciantes, los empresarios, los industriales, no le dan los números, atento, Danilo, querido Astori, no le dan los números a las empresas que están trabajando, muchos tienen que tener gente en negro porque si pagan los aportes que tienen que pagar, simplemente, no solo no tienen ganancia ninguna del capital, del trabajo, trabajan 16, 18 horas, trabajan como locos, como esclavos, corriendo atrás de la plata, corriendo atrás del cheque, a cubrir el cheque, a pedir plata al prestamista del pueblo para ir a cubrir un cheque, y así viven porque no les da la plata, no porque la gasten en la timba, ni en la ruleta, ni en ningún lado, no da la plata, alguien, por favor, que los ayude, quiero que un senador salga a gritar de una vez por todas, señores, así no da, no da más, no podemos tener estos impuestos atroces, los impuestos más caros del mundo, en el país más chiquito que hay, rico como es el Uruguay, el Uruguay es un país rico, un país de buen clima, de buenas tierras, de buena ganadería, de buena agricultura, vendemos todo el exterior y no podemos vivir, ¿qué carajo está pasando? nos están robando la vida, no debemos aceptar más pacientemente que esto ocurra, hay que terminar con la joda política de este país, los grandes responsables de la joda son los políticos, que aceptan los bancos, que nos cagan a todos, los bancos nos han cagado siempre, y como en el 2002, cuando se la ven difícil, si le agarran la guita, se la llevan al exterior, la guita nuestra, y después no nos devuelven la guita, no nos devuelven en 20 años, no puede ser, tenemos que terminar con esto, tenemos que conseguir que haya actores políticos que tomen conciencia y que se jueguen la vida por el pueblo uruguayo, que vayan al Parlamento y les digan las cosas como realmente son, no puede ser más, está callada la oposición, no dice nada, parecen gurís cagados parados en un rincón, parecen gurís cagados en silencio, no denuncian lo que tienen que denunciar, no ponen los huevos arriba de la mesa, en la banca, y dicen las cosas como realmente son, viven todos pensando en perdurar, y cómo hago para salir senador, cómo hago para repetir siendo diputado, viven en eso, igual pasa con los intendentes del interior, de la capital del país, parece que hicieran una carrera política, trepando, una escalerita, tienen que ser intendente de Montevideo para después ser candidato a presidente, tienen que ser ediles para después ser candidato a diputado, hacen la carrera política y se cagan de risa de las carencias y las necesidades de la gente honesta de este país, de los uruguayos honestos, trabajadores, los uruguayos que quieren simplemente vivir dignamente, ya los uruguayos no quieren ser ricos ni millonarios, ni estar en Punta del Este veraneando, no, de ninguna manera quieren trabajar y que la plata les alcance nada más, es tan difícil que lo entiendas Danilo, es tan difícil que lo entiendas Tabaré, es tan difícil que lo entienda toda la oposición, que los uruguayos no quieren más discursos, no quieren más promesas, no quieren que vengas más a cagarnos a mentiras para arrebatarnos el voto, no quieren más promesas, promesas viven hace 50 años prometiendo lo mismo y lo mismo y haciendo sus campañas políticas basadas en la plata que quién sabe, quién sabe de dónde sale y le pagan a los medios de comunicación platales, platales de publicidad, ¿cómo puede ser que en este país tan chico se gaste 6 y 7 millones de dólares una candidatura presidencial? Por favor, no es democrático, tendrían que tener igualdad para todos, espacios para todos, gratis, gratis, dejemos de enriquecer a 4 familias de vivos que son sólo permisarios del canal 12, del 10, del 4, son permisarios de las ondas televisivas y radiales que son nuestras, son del Estado uruguayo que se las da en un permiso temporario y ellos se enriquecen y se llevan la propia plata del Estado que viene, llega en montañas de millones de dólares que agatan de publicidad oficial. Terminemos con todo esto, vamos a rebelarnos los uruguayos bien paridos, los que somos bien paridos y honestos, tenemos que poner los huevos arriba de la mesa y decirles, señores, basta, se terminó la payasada, no vengan a cagarlos a mentiras, vengan acá y hagan las cosas como las tienen que hacer si les gusta ser políticos, pero no con esos sueldos faraónicos, no con esos viajes faraónicos, no con esos viáticos, esa partida, todos los curros que ustedes tienen que se inventaron y los que no sabemos todavía que ustedes tienen. El otro día, un intendente amigo me decía, vamos a ir a comer algo, Jorge, no te calientes, te voy a contar todo lo que es el curro de ser legislador, que yo fui cinco años legislador y pude ver los grandes curros, los grandes despilfarros, las cantidades de dinero que se gastan, Jorge, no te imaginás, y me empezó a detallar algunas cosas, yo me quería morir, me quería morir, lo que no sabemos, lo que nunca dije, lo que jamás salió en ningún lado, son delincuentes que se cagan de risa del pueblo uruguayo, son delincuentes profesionales, han perfeccionado un sistema parlamentario, legislativo, y han sido cómplices el uno al otro, todos tienen el culo sucio, todos tienen el culo sucio, y que venga alguno a decirme, no Jorge, te equivocás, yo no lo tengo, porque debato con quien quiera, y le digo a cualquiera de los diputados, los senadores, cada una de las patrañas, de las jodas, de los engaños, de las estafas, de los fraudes, que son cómplices, porque lo hacen, o por omisión, permiten que esto pasa, esta gente son los poderosos de nuestro país, son los que manejan el futuro de nuestros hijos, son los que manejan el presente de nuestros abuelos, esos jubilados cagados de hambre, ellos se cagan de risa, un senador cabra lo mismo que un jubilado en un día, lo que cobra el jubilado en un mes, por favor, la puta madre, que alguien tome conciencia de esta realidad, no podemos seguir así, terminemos de una vez a una vez, vamos a unirnos, ofrezco unirnos en el movimiento Basta Allá, si, somos locos dicen, somos locos, lo que quiera, por ahí alguien me dijo, no digas más que sos loco, porque eso está mal, yo no soy político, no soy político, no busco votos, no me cuido de lo que digo, no hago discursos preparados para cagar a la gente, para mentirle, para atraerlos, para que me voten, no junto votos, ya lo saben, así que digo lo que siento, y cómo lo siento, y esa es la mejor forma, la que me enseñó mi papá y mi mamá, la que vi en mis abuelos, en mis tíos, en mis premios, cuando había familia, cuando la familia era la familia, cuando existía el respeto, que este frente amplio lo hizo mierda, cuando existían los valores reales, los valores reales que tienen que tener los uruguayos, y que los supimos tener, mucho, pero mucho tiempo, lamentablemente, esta gente hizo mierda al país, esta gente fundió el país, esta gente endeudó el país, y cuando digo esta gente, digo todos, todos los partidos políticos, habrá gente bien intencionada, no lo dudo, conozco gente, tengo buenos amigos dentro del sistema, sí lo tengo, ellos saben que no se ponen el sallo, tengo gente que ha querido cambiar, y ha tenido que ir un paso atrás, he tenido gente que merecía estar muy arriba, pero muy arriba, y cuando creció un poco de una patada en el culo, lo bajaron porque no querían que suba, eso pasa en el sistema político, los uruguayos tenemos que potenciar a la gente honesta, hay gente honesta en Uruguay, hay buena gente, hay gente que sabe perfectamente cómo hacer las cosas, hay buenos economistas, hay grandes administradores, hay gente que gestiona en forma sensacional, hay gente con austeridad, hay gente que respeta el dinero del pueblo, porque no es el dinero nuestro, ellos son empleados nuestros, deberían hacer lo que nosotros queremos que hagan, no lo que ellos hacen por conveniencia política, terminen de pensar en las elecciones, terminen de cagarse el uno al otro, en 21 años en el Semanario del Bocón, muchos políticos han venido a denunciar, muchos, cientos, quizás miles, ¿saben una cosa? Nunca vino uno del Frente Amplio y denunciaron a un Colorado, nunca vino un Colorado a denunciar a un blanco, nunca vino un blanco a denunciar a uno del Frente Amplio, siempre se cagan entre ellos, siempre viene a denunciar a otro blanco un blanco, a un Colorado otro, a un frentista otro, ¿para qué? Para cagarlos, porque quieren trepar a ellos, entonces quieren matar al otro, el que les hace sombra, el que va a ocupar ese lugar en la lista que ellos quieren ocupar, son hijos de puta, que están subidos al poder a dedo, y ahora se mantienen endeudándonos, lo de Danilo Astori no tiene gollete, no tiene perdón de Dios, este viejo cara de piedra, desde que asumió, dijo otra cosa, durante añares dijo un discurso, cuando asumió el poder de tener la economía, hizo otra cosa totalmente distinta, totalmente distinta, era el de que decía, estaba metido y entreverado en lo que decían, no pagar la deuda externa, por favor, si después te terminás abrandando con quien le decía genocida, si después terminás comiendo asaditos de ternera en Anchorena, comiendo con el genocida Bush, y Tabaré Vázquez, que es lo primero que hizo, porque acá hay mala memoria, porque no se recuerda nada, porque el tiempo pasa y enseguida nos olvidamos de todo, y los medios de comunicación nos obligan a olvidarnos, nunca recuerdan al pueblo uruguayo las acciones que pasaron, este mismo Tabaré Vázquez, este mismo Tabaré Vázquez, fue el mismo que no bien asumió la presidencia de la República, la intendencia de Montevideo, sacó a patadas en el culo a todos los vendedores ambulantes de 18 de julio, o no se acuerdan, no se acuerdan de eso, no se acuerdan, que eso era así realmente, los corrió, los barrió, mandó a la republicana, sacarlos a palazos y a sablazos, de lo que querían ellos ser simplemente, un lugar donde ganar un jornal, los barrió a todos, el señor socialista, izquierdista, por favor, recordemos la cosa como ocurrió en este país, y todavía lo volvemos a votar, y lo volvemos a poner de presidente, como pasó con Sanguinetti, somos un pueblo cornudo, y si no nos despertamos, si de una vez por todas no nos unimos, y nos paramos firmes diciendo, no señor, basta ya con todas las jodas, basta ya de vivir indignamente, basta ya de no tener una vivienda, o tener un salario de mierda, o tener una jubilación de mierda, no vamos a revelar y parar firmes, y nos vamos a acercar del culo, amigos, nos reencontramos mañana.